Sin duda alguna, hace apenas 5 años el mundo era un lugar muy distinto, el iPad acababa de presentarse, la realidad virtual parecía estar todavía a años luz y tecnologías como el 4K eran imaginables, y los próximos 5 años no aparecerán exentos de novedades que por ahora pueden parecernos pura ciencia ficción. Pero todo novedad trae en sí misma la eliminación de la tecnología anterior, así que, ¿qué va a desaparecer como consecuencia de las nuevas tecnologías, innovaciones y métodos? A continuación te mostramos 9 cosas que desaparecerán en 5 años. Comenzamos. Teléfonos móviles simples. Hace 5 años los móviles eran simples teléfonos portátiles, pero con la introducción del internet en los móviles, los smartphones son en la actualidad verdaderos ordenadores portátiles, por los que aquellos terminales que solo sirven para llamar y enviar mensaje estarán condenados a desaparecer. Tarjetas de crédito, dinero en efectivo y cajeros automáticos. Los próximos años serán el fin del dinero en efectivo, las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos. Las transferencias se realizarán mediante aplicaciones móviles y mensajes de texto. Realizaremos todas las operaciones bancarias a través del móvil y pagaremos también directamente con nuestro terminal. Mando a distancia. En un contexto en el que internet de las cosas va adquiriendo cada vez más supremacía, la existencia del hardware específico separado para controlar únicamente la TV ya no tiene ningún sentido. Los expertos vaticinan que el control se integrará en el panel del control de dispositivos de smartphone y la televisión podrá ser controlada por cualquier dispositivo móvil, como ya tienen algunos móviles que incorporan esta utilidad. DVD El VHS acabó con el VED, el DVD acabó con el VHS y ahora el Blu-ray amenaza con extinguir el DVD. Un ciclo tecnológico que perdurará a la espera de que surja otro producto que acabe con la supremacía del Blu-ray. Teléfonos fijos. Los teléfonos fijos estarán obsoletos en 5 años, si no antes debido al auge como eran de prever de los smartphones. Memoria suce vez. La nube o club ha llegado para quedarse con los servicios de Apple, Dropbox, Google, Microsoft o Box. La oferta de almacenamiento casi limitado a precios casi gratuitos hará que los dispositivos de almacenamiento tradicionales desaparezcan. Y todo ello sin mencionar el aumento de la capacidad de almacenamiento de los dispositivos móviles durante los próximos 5 años. Hacer la compra o pagar la luz. Es innegable que el internet de las cosas y más concretamente el que hace referencia al ámbito doméstico con la introducción del smartphone. Es una tendencia que se viene imponiendo en los últimos años. Lavadoras que lavan, planchan y doblan la ropa al mismo tiempo. De veras que hacen la lista de compra, etiquetas inteligentes que te alerten de un alimento que ya ha caducado. O mecanismo mediante los cuales podemos encender y apagar la califacción o luces de casa mediante el móvil. Esto estando a miles de kilómetros de distancia. Son solo algunos de los ejemplos que demuestran que en pocos años la interrelación que tendremos con los electrodomésticos y las tecnologías que tenemos en casa. Variarán para siempre, facilitándonos la vida y simplificándonos un poco más las tareas. Contraseñas. Según un estudio elaborado por Saber Strike Twist, cada persona utiliza un promedio de 19 contraseñas. Pero, casi la mitad admite que sus contraseñas son débiles, muy inseguras para utilizar datos sencillos de averiguar por cualquiera. Como la fecha de nacimiento, el nombre del perro, el manido, perdón. Más común es el 1234 que es mi contraseña, perdón, es la contraseña que usan muchas personas. El GPS. El GPS supuso toda una revolución en la forma de conducir y ubicarnos. Descargarse ya no era una opción. Y lo que decía que el GPS iba a la misa, los pronósticos señalan que hacia el 2020 prácticamente casi todos los coches se incorporarán a este sistema. Por lo que el GPS para coches pasará a formar parte de ser de la historia. Y hasta aquí el video. Si te gustó no olvides suscribirte y no olvides dejarnos tu like. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.